Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Dolor en la cama, aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que solo hay tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas, me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo es mentira Y que al llamarte contestarás Que al llegar la noche regresarás Aún podemos intentarlo No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que solo hay tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Porque vuelvas Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me niego a perderte Me niego a perderte Me niego